de José Miguel Piñola, que se había ido de copa en el programa. Peligrosa la estrategia que ocupó al entrar, ahora uno lo puede analizar fluidamente, y seguramente ella también va a poder analizarlo, que para mi punto de vista, la estrategia que ocupó era bien peligrosa, porque primero, la televisión abierta, no todo el mundo la ve, entonces era un chiste muy específico, donde si tú no, si yo no hubiese visto el capítulo donde se hablaba, se le apagó el gas a la Denise Rosenthal, me quedo fuera de ese chiste, entonces ahí, efectivamente había risas, que eran risas tibias en ese momento, pero yo siento cuando fue el quiebre, fue cuando se puso a hablar de los niños. Claro, porque luego de eso, de los niños, porque después de eso, ella logra nuevamente empatizar con los públicos y saca su segundo aplauso cuando dice que es patana de 31 minutos, y ahí obviamente toda la gente la aplaudió, porque yo creo que también dijo, oye, mira que bueno que es ella. Sí, te queremos escucharle. Inmediatamente después de eso, dice que en su trabajo como patana, en los espectáculos con 31 minutos, le toca tomarse con niños, que son estos pequeños borrachitos, así lo describió ella, y empieza a hablar como que no les gustan mucho los niños, y ahí yo creo que se distancia absolutamente de la gente. Ahí yo empecé a escuchar las primeras piscinas que no eran rotundas, era una piscina por acá, una piscina por acá. Yo lo estaba viendo Chiqui por televisión, y la verdad es que cuando habló de los niños, no me gustó. No me gustó su forma de referirse a los niños, como estos cabros que molestan, no, no me gustó esa parte, y ahí tiene que haber empezado la piscina. No te gustó, sin duda. ¿Cómo qué? ¿Cómo un poco violento? ¿Violento? Sí, violento con los niños. Y además mató como una ilusión infantil, porque mucha gente no había tenido idea que ella era la voz de patana de 31 minutos, y ahí fue, yo creo que la única, comillas, ovación del público que debe haber como empatizado con ella. Oye, qué buena. Pero en el minuto cuando empieza a decir, de los borrachitos de los niños, y cuando empieza a decir que le cargan los niños, que es lo que dijo directamente. Hace su comparativa con Krusty. Claro, que ella estaba tomando un trago, y como que los pateaba cuando se le acercaban a saludarla, ahí la gente ni siquiera pifió, quedó como desconcertada, así como...